Música 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 Mira, mira, tío, me negue ahí Música La chububre, me va a frentar tú... Darte la mano para allá Tú para venderte, le he dicho un montón de veces Te lo mochipitito Música Música Doctor lechón, ayer en Guabáte Siempre nos ayudamos, cuando él necesita algo de aquí y yo le envío para allá y cuando yo necesito ya, mira, me envió ese lechoncito porque yo no tuve tiempo hoy de él, mira que es lechoncito rico. ¡Doctor Lechón! Mira, Mirordo, ven acá. Ven acá. Tú sabes qué día viene por ahí ya, ¿verdad? Viernes. El día... El día de los padres, el día de los padres. ¿Qué me vas a regalar? Consíguete un trabajito, lava, carro, limpia patio, para que cojas unos chavitos, para que me compres un regalo el día de los padres. No. ¿No qué? Tú eres papá. ¿Por qué? No, porque yo... Tú eres tío mío, tú no eres mi papá. Tú eres tío mío. Bueno, pues... Ahora, cuando venga el día del tío, entonces yo te... ¡Ah! Seguro. Cuando venga el día del tío. Venga el día del tío. Ah, ok. Y hablando de regalo. ¿Qué? El año pasado, el día del rey, yo no me regalaste nada, papá. Bueno, Mirordo, pero... Yo espero que este año, que viene ahora, el día de los reyes, me regales algo. ¿El día de qué? El día de los reyes. Bueno, el día de los reyes, se les regala a los reyes. Cuando venga el día del sobrino, entonces yo te regalo. Ya, lo paí, que maceta tú eres. ¿Macetas de qué? Oye, paí, contigo no se puede bregar. Ah, conmigo no se puede bregar. Maceta. Cállese la boca. Ah, sigue así. ¿Qué? Si me vuelves a hablar, le voy a decir a toda esta gente aquí, el secretito que tengo tú. ¡Cállate la boca! ¡Eh! 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 Pues yo le voy a decir a toda esta gente. ¡Va a cagar como el diablo ese del Guitajeño también! Si te llego a coger el televisor prendido en casa con el Guitajeño, ¡jue por televisor! Ah, míralo ahí, díselo. ¿Dónde está? Ah, te asusta. ¿Cómo si un día que venga aquí? Mira a la maestra de ciencia, mira a la maestra de ciencia por allá, mira, mira, mira. ¡Hola, don Maneco! ¡Mis inmoral! ¡Ave María! ¿Qué haces? ¿Piroldito? ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Súbete! ¡No puedo! ¡Súbete! ¡Pero cómo que no puede! ¡Claro que no me puede interesar! ¡Ya, ya, ya! A ver a dónde me lleva. ¡Psss! ¡Ahí! ¡Y coge esto también! ¡Ay, pero no le dé, don Maneco! ¡No, mís, sí, sí, eso es una rutinita que vamos a un show y estamos montando la rutinita. ¡Ay, qué lindo! Es un estudiante de excelencia. ¿Vieron esto? ¡Sí! ¡Sí! Asistencia perfecta. ¡Ah, qué bueno! ¡Miren qué hace por ahí dando la vueltina! Nada, es que estaba comprando los regalitos de los padres y pasé por aquí, como vi que usted estaba aquí y usted ya es familia, don Maneco. Dije, déjame entrar a saludar. ¿De verdad? Sí. ¿Somos familia? Somos familia, claro. ¡Ay, no me digan que es el primo, también el primo! ¡Ahí está tú después de Sángaro! ¡Ah, a ti te gusta una mujer capidores primo, Sángaro! Es un niño. Eso es un niño, eso jugando que lo hace. Sí, sí. ¡Ay, Mís, sí, pues qué bueno que somos familia, vamos a darnos un abrazo! ¡Ay, sí! Ya que somos familia. ¡Má, tío Maneco! ¿Qué? ¿Somos familia? ¿Y? Yo soy soberano tuyo. Sí. ¡Sálte, espérate, un abracito, Mís, a ti! ¡Ave María, qué bueno! ¡Cóge para allá! ¡Ya queda familia, mía! ¡Ay, ya está pa, 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 pa! Mira, 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 mira. Don Viagro, malaya sea mi suerte 70 veces. ¡Ay, qué viejito maldito! No, mira, Mís, Mís, háganme un favor. ¿Qué pasó? La vea usted aquí y se ancla ese viejo ahí y no se va, porque es un viejo enfermo. Mire, Mís, escóndase en el baño, en lo que la haza. Ok. Sí, para que no la vea, para que no la vea. Por aquí, por ahí el baño. ¡Vete, Viraldo, llévala, llévala, Viraldo! Véase, Mís, por ahí. Malaya sea mi suerte ahí. Si ese viejo la llega a ver, se ancla aquí y no se va en todo el día. ¡Ya, Viraldo, ya! ¡Sí! ¡Ya, Viraldo! ¡Más chulo! ¡Exacto entonces! ¡Me breco en el vestido! Mira, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Mira! ¡Mira, Viraldo, llévala, llévala, llévala! ¡Mira, Viraldo, llévala, llévala, llévala! ¡Mira, Viraldo, llévala, llévala! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Va a tener que chuparte a bombear! ¿A quién? A bombeándolo. Yo dije, Dios quiera serías uno vaya a Bellasarte Cagua. ¿Y qué? A Bellasarte Cagua. ¡Ay, va para que hasta tarde! ¿Por qué? ¡Él va para allá! ¿Pero cómo que va? Va para allá, va para Bellasarte. ¿Pero quién lo lleva? A él mismo. ¿Por qué? Porque compró las taquillas. ¿Pero cómo que ha comprado las taquillas? Llevo el 7, 9, 2, 5 mil y compró taquillas. ¿A Bellasarte Cagua? ¿Para el 30 o para el 31? Para los dos días. ¡Vaya, semisuelte! ¿Y quién se chupa ese viejo dos días allí? Ah, pues no, tú te lo era chupar yo, ¿no? Semisuelte es de 70 veces. Vete, vete a buscar la novia, vete. ¡La novia, la maestra! ¡Vaya, vete! ¡Está embascado ya, mamá! ¡Cállate la boca! ¡Va a buscar! Vete, vete a buscar, vete a buscar. ¡Morao! ¡Mira, espérate, 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 que ahí viene don viagro! ¡Dale, papá! ¡Mira, espérate, espérate, espérate! ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Esa nene quién es? ¡Viroldo! ¡Ay, Viroldo! ¡Ay, Viroldo! ¡Mira, qué quieres! ¡Ay, yo te traigo un regalón! ¡Ay, bendito! Espérate, tío Maneto. ¿Usted trae qué? ¡Yo te traigo a ti un regalito! ¿De verdad, don viegro? ¡Te va a gustar, te encanta! ¿De verdad que sí? Tanto que tú lo pelas, mira, ahí está. No, los viejitos son buenos, los viejitos son buenos y son amables. Don viagro, ¿dónde está el regalito? ¿Déme el regalito? ¿El regalito? Mira, ahí viene. ¡Ay, Viroldo! ¡Chapiador, eres tú! ¡Eres un envidioso! ¡Hoy no estoy de humor! ¡Hoy no estoy de humor! ¡Hoy no estoy de humor! ¡Para! ¡Hoy no estoy de humor! ¡Qué pasa! ¡Hoy no estoy de humor! ¡Qué pasa! ¡Yay! te hagas el... no te hagas. ¿Pero qué tipeja? La tipa que viene aquí a cada rato. ¿Dónde está? A mí no me cojas de boba. Yo no soy ninguna estúpida. ¿Pero quién te dijo todo eso? Tú me estabas pegando a cuernos. ¿Quién te dijo? No me hagas. Es que me vuelvo loca. ¿Quién te dijo? ¿Dónde está? ¿Quién? Don Viagro me choteó que tú tienes una tipa que esconderte. ¿Quién? Mi amor, cógelo suave. ¿Dónde? Cógelo suave. ¿Dónde está? Cógelo suave que me han dicho que tú con una daga en la mano eres peligrosa. ¿No quieres probarme? ¿No quieres probarme? ¿Quién te dijo ese chisme? Don Viagro me choteó. No te hagas el... estúpido. Espérate, mi amor, aquí no hay nadie. ¿Ah, que no hay nadie? No, aquí no hay nadie. ¡Ay, no hay nadie! ¡No hay nadie! No me estás mintiendo. ¿No te estoy mintiendo? No me estás mintiendo. Yo no tengo tipas aquí escondidas. Ah, no tienes tipas escondidas. Ok, vamos a ver. Mira. Ay, Dios mío. Sal de ahí, canto de ridícula. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Ven acá. Ven acá. Diga. ¿Qué tú haces como una senda ridícula escondida ahí en el baño? Ridícula no. Soy una dama que estaba utilizando el servicio de baños de este lugar. Ay, utilizando el servicio de baños. Dime, qué bonito tú hablas. Ay, estaba utilizándolo. ¿Y con qué te limpiaste si no hay papel? Como toda una dama preparada e inteligente, desmaquillantes. ¡Wow! No sé qué... Funcionan. Funcionan. Ay, me alegro por ti. Te puedo dar unos tips. Me alegro por ti. No, ya sé. Ya sé bastante. Así que te puedes largar en estos momentos. Bueno, me voy porque ya tengo compromiso. Pero antes, don Maneco, salen. Piro el tipo. Nos vemos. Ah, la verdad que tú eres tan mentiroso. ¿Qué? Tan ordinario. Espérate, mi amor. Es como todas las hombres en el planeta. ¡Espérate, mi amor! Tú la tenías escondida. Te lo advertí que no me mintieras y me mentiste. Me mentiste. Escúchame, escúchame. Yo no la tenía escondida. Ella vino, pidió permiso para usar el baño. Eso es todo. Ah, pidió permiso para usar el baño. Eso es todo, pero no era... ¿Y te va a dar un beso? Eso no era un beso. ¿Tú no viste? Ay, que no vi, que no vi. Dime. ¡Wow! Soy bruta. No vi nada. No vi. Ella no estaba estirillando así. ¡Como Alfred! ¡Como Alfred! ¡No, vaya tú! Mi amor, si tú eres la novia mía, aquí es la mujer que yo amo y te quiero. Yo a todo el mundo le digo que tú eres la jeva mía, que tú estás bien buena, que estás bien dura. Que como tú no hay ninguna... Tú le estás diciendo eso, hermano. ¡Qué maldito! Te cojo a ti ahorita, ¿sabes? ¿Tú lo estás diciendo en serio? Sí, mi amor, sí. Yo te estoy mirando porque yo quiero ver si tú me estás mintiendo. Yo también te estoy mintiendo, mi amor. Porque yo te amo mucho. ¿Tú le dices eso a la gente? Sí. Que tú me amas. Yo también. Sí. Mira esta cinturita de avispita. ¿Te gusta mi cinturita? Mira, mira qué cocha linda. Ay, mi amor. Está bien. Espera un momento. ¿A qué te huele? Acuajito. Fíjate, no me huele a tipeja. No. El perfume mío. ¿Cuál? Braguetos. Yo uso braguetos. Te lo voy a regalar. Sí, braguetos. Para tu cumpleaños, para que lo tengas siempre contigo. Braguetos. Braguetos, sí. Sí, mi amor. Mira, mi amor, pero ¿sabes que a mí me pasó algo de camino para acá? ¿Qué te pasó, mi amor? Ay, mi amor, que yo venía aquí a enseñarte un collar bien bonito que me compré. Entonces, de la furia, porque don Viagro me dijo que estaba con una tipeja aquí, me enfogoné y me lo arranqué así y lo rompí. ¿Pero dónde fue eso? Buscamos las pepitas y las... No, mi amor, no se puede. Ahí va. Ahí va. Está bien, mi amor. No hay ningún problema. Yo te compro otro. Ay, papi, gracias, de verdad. Toma 10 pesos, vete a Gio Piedra y cómprate un collarito nuevo, mi amor. No, mi amor, lo que pasa es que yo venía tan emocionada porque ese collar me salió en 300 dólares. ¡Chumba la cachanga! Entonces yo venía contenta porque me lo compré. ¿Pero qué tenía ese collar? Se tendría cabeza, cabeza. Bebé. Bebé. Bebecito. Bebecito. Me digas así, que tú sabes que me... Ahí va. Me digas así. Ahí va. No, acento en la M, no. Mi amor. Aquí están, tres siguientes. Ay, gracias, papi. Tú sabes que yo confío en ti y yo sé que tú nunca me vas a mentir y no me vas a cambiar, ¿verdad? No, jamás. ¿Nunca me vas a mentir? No, mi amor, no. Ok, mi amor. Está bien. I love you. I love you, too. Va a ser siempre mi bebecito. ¡Hijo desgraciado! ¡Ángate el pelo! ¡Mérico! No, ay, no. Me cuesta el sombrero y... ¿Qué quieres? Te puedo pedir un favor. ¿Qué favor? ¿Me puedes prestar el baño? Mire, viejo desgraciado, en ese baño no hay papel. En ese baño no hay papel. No importa. Como hombre inteligente, yo siempre ando preparado. Mira, con lo que se limpia. ¡No, tío Maneco, no! ¡No, tío Maneco, no! ¡No, tío Maneco, no! ¡No, lo más de que se quede y no va a pagar! ¡No, tío Maneco, no! ¿Y por qué falta el pagate entero? Mira, si lo que quedan son dos o tres servilletas. Si usas tú para ir al baño, ¿por qué quedan dos o tres nada más? ¿Tú sabes por qué quedan dos o tres nada más? ¿Por qué? Porque la que vino ahí fue Bulbu. ¿Cómo es la cosa? La que vino ahí al baño fue Bulbu. Y dijo que iba a venir otra vez. ¿Pero ella usa todo eso? ¡No, chancho! ¡A ver! ¡Ven acá, permiso! ¡Ven acá, un ceudito! ¡Ven acá! ¡Ven acá, ¿cómo estabas? ¿Estás aquí ahorita? ¡Un apuro! ¡Dime esto para mí, gracias, Viraldo! Pero un poco tú te llevaste el paquete completo. No, yo me llevé solamente dos o tres. ¿Como treinta? Más o menos. Pero es que estoy de carrerita. No, no, está bien, no hay ningún problema. Seguro que sí. Pero gracias, mi amor. Esto me da... Me da para algo. Tengo mal de horita. ¡No te vayas! 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 ¡Pero avanza! Hace mi chorta 70 veces. Lleva este limatón al área, Ayuso. ¡He prestado! No se lo vas a prestar si sabe que yo lo uso. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Te lo devolví! ¡Gracias! ¡Te lo he prestado! ¡Gracias, mi amor! ¡Cuando quieras puedes venir! ¡Pero avísame con tiempo! ¡Va a mandarle a comprar un cajón de bebé! ¡Ce! ¡No te vayas! ¡Ahora pa tu coger! ¡No te vayas! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vuelvas a hacer eso, sabe? ¡Eso es ángalo! Si tú te llegas a poner en cagua cuando vayamos a belleza este cagua con esas cosas, yo te saco del teatro de ellos. ¡Ah, yo no me voy a poner con eso! ¡Ya vas a poner con eso ayer! ¡Cuérdate que es el 30 y el 31! ¡Pero eso te digo! ¡Eh, yo no me voy a poner con eso! ¿A dónde vas a llamar la gente? ¡7, no! ¡A dos, cinco mil! ¡Ah! ¡Pique Center! ¡Pique Center! ¡Otcbr.com! ¡Exacto! ¿Lechonera, alborigua? ¿Para que te jarte? ¡Para que te morcilla, hermano! ¡Qué jarta, chancarucano! ¿Y si no te quedas para el viaje de Orlando no vas? ¡Sí, yo quiero ir, hombre! ¡Ya te abrieron la otra función! ¡Ya está, casi lo que queda, son dos o tres taquillas! ¡Miren, señores, si usted quiere ir allá a Orlando, ¿verdad? ¡Sí! En el estado que usted esté, usted es una guagua y llega allí. ¡Lo ha hecho seguro! La compra por, ¿por dónde es? ¡Por DCMR.com, no! ¡En la página de Facebook! ¡MR! ¡MR33! ¡Exacto! ¡Oh, oh, oh, también! ¿Y el teléfono? ¡No, no! ¡407-530-7135! ¡Oh, está más fácil! ¿Dónde? Yo voy a Winner Supermarket y ya. Mira, tú me llevas a Winner Supermarket. Me compras mucho dulce, muchas charchichas y compras taquillas. ¿Tú qué, tú qué, qué, qué? ¡Charchicha! ¿Tú qué de qué? ¡Charchicha! ¡Compámate en la máquina! ¡Dájame llanto ya! ¡Es mi sueldo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es panín, panín! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Posito! ¡Hola, mira! ¡Hola, mire! ¡Hola, mire! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué tal! ¡Hola, mira, mira! ¡Hola, mire, choco! ¡Me alegro que el Día de los Padres ande con su papá por ahí dándole una vueltita! ¡No, no, señor Maneco, de ninguna manera! ¡No! ¡De ninguna manera! ¿Y el suyo? ¡No, tampoco! ¡Entonces! Eh, nuestro parentesco es simplemente un nuevo amigo que estoy empezando a conocer. Estamos en ese proceso inicial. ¡Ah, qué bueno! ¡Un placer, un placer! ¡Agárrate, Tolentino! ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Ah, un amigo que está conociendo! ¡Sí, un nuevo amigo amigo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Mire, ¿y de dónde usted es? ¿De dónde usted es? ¡Agárrate, Tolentino! ¡Sí! ¡Nisi! ¡Sí, señor Maneco! Este, y vinieron, ¿vinieron aquí a dar la vueltita por ahí? ¡Vienen a pagar! ¡Y a comer porque él no ha probado el lechón de aquí, señor Maneco, no! ¡Pase por aquí! ¡Entonces, pues, lo he traído para que simplemente pruebe! ¡El lechón de aquí es sabroso! ¡Sí! ¡Agárrate, Tolentino! ¡Sí! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Mira, para acá, para acá! ¡Él no sirve! ¡Está rendido! ¡Está rendido! ¡Está rendido! ¡Está rendido! ¡Está rendido! ¡Misichoco! ¡Está oficial a mí, sí! ¡Nacho! ¡Está... ¡Nacho! ¡Bueno! ¡Señor Maneco, venga acá! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¡Mírate, Maneco! ¡Siéntese ahí, oye, Seréco! ¡Mírate, Seréco! ¡Siéntese ahí! ¡Se le va la fuma! ¡Se le va la fuma a cualquiera! ¡Agárrate, Toretino! ¡Mire, Misi, ¿qué quiere? ¿Me puede dar servilletas? ¡Que estoy llorando, por favor! ¿Servilletas no quedan? ¡Dale de esas! ¿Y para qué tú quieres hacer servilletas? No, porque yo voy a la tienda y digo, quiero de estas mismas. ¡Mire, qué quiere! No se preocupe, encontré algo. ¿Qué quiere? Comida, por favor, para... ¿Qué usted quiere? ¡Agárrate, Toretino! ¿Cuál es el nombre de él? ¡Toretino! ¡Ah, Toretino! ¡Señor Maneco, yo puedo ordenar por él y así lo mío! ¿A qué se le dedica él? Él es... Él es... un empresario. ¿Empresario de qué? ¡Agárrate, Toretino! ¿De qué? ¿Empresario de qué? Señor Maneco, por favor, la comida. Tenemos mucha hambre. Ajá. Eh, tiene... ¡Sale, Frupponche! ¡Frupponche, si es comida! Ajá, ¿quién quiere? Eh, pues lechón, obviamente. Arroz con gandules. ¿Quiere? ¡Agárrate, Toretino! El amarillito... ¡Échate para acá! Es que se ha dado dos refrigerios. Y tiene amarillito. Amarillito también. ¡Dale, dale, dale! Dos iguales, señor Maneco. Dos órdenes. Pésalo, pésalo. ¡Era ella a pesar si no hay tiempo! ¡No! ¡Vale, cómo tiene el arroz con el espalda! ¡Dale, dale! Pues hoy es el especial del día. ¡Vira, mira! ¡Arrocito! ¡Para maestra! ¡Eh, para maestra! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero seas amarillo! ¡No seas amarillo! ¡No seas negro! ¡Pues bájalo ahí! ¡Pero es que yo no quiero morcilla! ¡No comer morcilla! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué tú le contestaste a los clientes? ¡No, ella me dio que ser amarillo! ¡Me contesta bien a los clientes! ¡Ya me dio que ser amarillo! ¡Esto es negro! ¡Esto es negro! ¡Voy a dar en la hermana de esta! La verdad que aquí en la lechonera se pasa divino. ¡Seguro que sí! ¡Yo me lo estoy gozando porque... ¡Mire, si quiere algo más, usted me avisa! ¡Agárrate, su destino! ¡Eh! ¡Este clientito! Buenas tardes, caballero. ¡Hola, buenas tardes! ¿Todo bien? Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Es para los almuerzos? ¡Ah, sí, por aquí! ¿Siento lo crees que tiró? ¡Perfecto, gracias! ¡Sí! ¡Mire, tenemos lechoncitos, guineitos, morcillitas! ¡Eso mismo, poquito! Yo no como mucho. ¡Y hay frut ponche también! ¡Ah, bueno! ¡Gracias por el frut ponche! ¡A boca! ¡Que cuando termine, que cuando termine, que cuando termine, pa' ser... ¡Gállate! ¡Dónde irá! ¡Gállate! ¡Ya sea el gallo y el frut ponche también! ¡Ya! ¡Que no ve que el diegocho está ahora bueno! ¡Por aquí! ¡Muchas gracias! ¡Seguro que sí! ¡Ave, María, vete, buscan un juguito al señor ahí! ¡Que no sea frut ponche! ¡Mira, mira, 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 mi novia! ¡Mira, mira, mira! Ustedes son todos unas envidiosas y envidiosas. Por su culpa tengo la boca hinchada. ¡Tengo la chapeadora! Chapeadora a tu madre, estúpido. ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Mi amor, qué te pasa! ¡Estás alterada! Papi, sí, estoy bien enojada porque me duele la muela, papi. Tengo un dolor tan y tan y tan y tan fuerte. ¿Y tu mamita? Es un dolor de mujer, eso pasa rápido. ¡Me duele un montón! Entonces tengo tanto dolor que no puedo pensar en ti. Yo quiero pensar en ti todas las noches, papi. ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy en fia! ¡¿Todo eso es la muela? ¡Estoy en fia, papi! ¡De verdad! ¡Sí, no puedo pensar en ti! Yo tengo que pensar en ti todas las noches, papi. En este cuerpo tan... tan tonificado. ¡La muela! ¡Me da la muela, mamá, vengo! ¡Mi amor, pero ven acá! ¡Mira! ¡Eso es la cabecita de la muela! ¡No! ¡Oye, ¿tos para qué le dieron? ¡Sí, te duele! ¡Si te duele para adentro, pues ya es otro! ¡Pero eso te pasa ahorita, mi amor! ¡Ese dolor te pasa! ¡Papi, me duele demasiado! ¡Yo tengo que atenderme esta muela, papi! ¡Papi, después no puedo masticar! ¿Después no puedo masticar? ¡Después no puedo masticar bien! ¡Déjame ver si yo... ¡Y cada vez sin chamar! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Va a preguntarle al enfermero! ¡Permiso! ¡Enfermero! ¡Un segundito! ¡Dígame, pero...! ¡Agárrate, te metido! ¡Cregate todo! ¡Jili! Enfermero, ¿usted me puede...? ¿Usted es enfermero, ¿verdad? No, no soy enfermero. ¿Paramédico? No, tampoco. ¿Asistente de farmacia? No, caballero. ¿Y usted qué es? Dentista. ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Hablando con David Peñal, ya mismo me deja solo. ¡Cállate, muchacho! ¡No, cállate! ¡Él parece un chistrín! ¡Cállalo! Es mi colega, pero no... Con permiso, ¿usted qué es? Dentista. Yo tengo un problema. Usted cayó del cielo. Ah, ok. ¿Qué pasó? Mire, que venga para acá. Permiso. Mire, ella es mi novia. Mi amor, mira, conoce al dentista. Hola, encantado. Hola, ¿cómo estás? ¿Para? ¿Para sí? ¿La puede besarla? ¿Para sí? No, 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 yo... Yo respeto, mucho, mucho respeto. Es que ella tiene... Duelve una muela. ¡Me voy a hinchar que está la muela! Hay que sacársela. ¿Qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que mi oficina está bastante lejos. Bastante retirada de aquí. Pero no se puede hacer algo. No sé. Ay, qué pena. Ay, qué horror, qué pena. Yo puedo hacer algo. ¿Qué hay en ti? Yo le puedo sacar la muela. Sácamela. ¿La oficina? Vamos a tener que hacerlo aquí. Sácamela. La muela, papi. Yo se la saco ahí atrás. ¿Por qué? ¿Aquí atrás? Pero no puede decir absolutamente nada. Bueno, yo me he rayado. Mira, mi amor, ven acá. Él dice que te puede sacar la muela ahí detrás. Ay, pues Dios mío, gracias a Dios. Ok, dale. Mira, de casualidad tengo gasas aquí. Ah, bueno, pues sácasela ahí. Ahí detrás, mira. Vamos, vamos, vamos. En el baño, mira. Acá dice el baño, para allá. Acá, ok, ok. Mira, mira, por acá. Abre esa boca. Ábrela. Abre, María. Abre bastante grande. Ay, Dios mío. Ay, qué hora. Ay, qué hora. Suave. Ay, chico, maneco. ¿Qué pasó? ¿Cómo sacan las muelas ahora? Ay, yo te he hecho. No te he hecho. Ay, ay. No muerdas. Ay, suave, pero... Ay, caramba. No muerdas, no muerdas. No muerdas. No muerdas. Perfecto. Ahora vístete. Perfecto. Magnífico, ok, ya. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ok. Problema resuelto. Yo me lo saco. ¿Qué? ¿Te la sacó? Me lo saco bien sacada, baby. No tengo ya nada. Pues no tiene sangre ahí, ni tiene nada. No tiene sangre en la copa, ni nada. ¿Qué pasó ahí? Me aseguré de que no le cayera ni una gotita. Le pedí que se quitara la ropa. ¿Te sé qué? Yo cerré los ojos. Papi, el cerro de los ojos. Tú querías que cayera sangre en mi traje de 300 dólares. Y le puse esta ropa. ¿Pero te quito la ropa? Sí, papi, pero era pa' que no se manchara. Sí, papi. ¡Pero no! ¡Pero mío! No se la va. ¿Pero usted el cerro de los ojos? Para no hacer re... El cerro de los ojos. El cerro de los ojos, papi. Confía en mí. Confía. Ah, bueno, está bien. Yo le quiero dar las gracias. De verdad que sí, porque este favor que usted nos ha hecho es una cosa increíble. Ah, sí, pero... Pero yo tengo un dolor todavía bien fuerte. No, no, son 300 dólares. ¡Chula, cachanga! ¿300 dólares de qué? Por la muela. Para este, para la muela. ¡Le habrá jancado el intestino con todo ahí! ¡300 pesos de qué! Caballero, no podemos hacer mucho ruido en cuanto a esto, porque lo hice... No en mi oficina, lo hice aquí. Me puedo buscar un problema. Pero ella tiene dolor. ¿Usted no le puede poner anestesia? Sí, se la puedo poner. Ajá. Pero en la oficina. Me voy a poner a la oficina, porque yo necesito que me ponga la anestesia. ¿Qué tiene? Los 300 pesitos. ¡Chula, cachanga! Pues me le pone anestesia, para que ella, por lo menos, no le duele la cara. Claro que sí. Pero son 100 dólares más. ¿Por qué? La anestesia vale 100. ¡Pero siempre hace una anestesia! Caballero, esa anestesia dura cinco años. Y esa aguja es grande, esa aguja es grande, la de la boca. La aguja de la boca es grande. Que por eso cuesta esa cara. ¡Dale los chavos, yo manejo, mírate! ¡Dale los chavos! ¡Ay, qué lindo tú eres, qué lindo! Es que... Mira, aquí están los 100 pesos, aquí están los 100 pesos. ¡Vaya, póngale la anestesia! ¡Póngale la anestesia! ¡Qué bueno que lo que te saqué fue una muela de leche, porque sabes que es un problema... Sí. ¿Verdad es? ¿Dónde está la muela? Ah, eso mismo, que la muela es de leche. Cuando se la saqué, se evaporó. ¡Ah! ¡Puro calcio! ¡Puro calcio! ¿Pero la muela era de qué? De leche. De leche. ¿Y se evaporó dónde? En la boca de ella. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dale para que me metas la anestesia! Está bien, está bien, no hay ningún problema, póngame la anestesia. ¡Dale! Muchas gracias, papi, te amo. ¡Permiso, permiso, doctor! Sí. Eh, usted es dentista, él necesita un trabajo también para su salud oral, que esté... Si usted le puede, por favor, extraer una muela, él necesita. Eh, tengo un problema. ¿Cuál? En el caso de los hombres, yo no le saco la muela por la boca. ¿Ah, no? No. ¿Y por dónde? ¡Agárrate, tu destino! ¡Espérate, se pasa, se pasa, se pasa! ¡Espérate! Aladio hacía mi suerte de 30 veces. ¿Tú viste hecho, miroldo? Sí, tío Maneco. ¿Ah? ¿Tío Maneco? ¿Qué? Y los tuyos son de leche. ¿Los colmillos? No, los cuernos. ¡Para acá! ¡Para! ¡Para acá! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hace tiempo de la gana, papá! ¿Qué te pasa? ¡Aca! ¿Qué? ¡Aca! ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo tení, Viroldo, el papel de aluminio que se quita de ahí, que yo tengo eso, bótalo al dron, allá, al dron? Sí, allá, allá abajo. ¿Lo botaste allá? Bueno, yo lo decía allá abajo. ¿Allá abajo lo echaste? ¿Dónde pasa el trinjeco? Todo el papel de aluminio que tenía la grasita, el lechón y todo eso. Todo, todo. ¿Todo lo echaste allá? Todo. ¡Eso es otra cosa! ¿Ah? ¿Eso es otra cosa? Esas son las latas de cerveza que se desgitieron. No, no se desgiten. ¿Tú sabes que el papel de aluminio tú lo puedes hacer así, hacer una bola? Sí. ¿Ves? Mira. ¿Lo le haces así? Mira, Viroldo, mira. ¡Ay! Es una de las peculiaridades del papel de aluminio. ¿Ves? Mira, haces una bolita. Ahí está. ¿Está verdad? Entonces, haces así, la tiras así, mira. ¡Mírate más de a botar eso! ¡Lo botas allá! ¡Ahí detrás metido! ¡Viene esa vida y coge eso ahí detrás! ¿Verdad? ¡Ale busco un urdillo! ¡Sángalo! Lío, te estás buscando tú a cerrar. ¿Por qué? Porque te están buscando para entrevistarte. ¿Quién me está buscando para entrevistarme? ¿A quién? ¿A quién? Yo le hago una entrevista al que sea. ¿Al que sea? ¿Quién me está buscando? ¿Quién me está buscando para entrevistarme? Venga, acá. ¿El que sea? Está por aquí, venga. Yo lo sé todo. Están buscando, investigando lo que tiran las lavadoras a las quebras cuando crecen. ¿Qué lees, tío Maneco? Ahí está, entrevistando. Ah, ¿cómo está? Hola. Yo lo sé todo, ¿verdad, que sí? Sí. ¿Usted es el que se está robando la luz? Ahí está. No, 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 no. Eso no soy yo. El que se joga la luz es Normando Valentín. Sí. Y el pi. Ahí se joga el agua, se joga la luz, se joga el internet, se joga la antena esa parabólica, se joga todo. Le tengo el ojo echado. ¿A mí? Recuerda que nosotros lo sabemos todo. Ahí viene, no hay ningún problema. Gracias por la info. Gracias. Oye, igual de linda que como se ve allá en el programa, ¿verdad que sí? ¡Mujer es preciosa! Yo te lo dije, papá. María. Y hay otro que te está buscando también. Pedro Juan Pigueroa. ¿Quién me está buscando? Gary. ¿Qué Gary? Gary Jodríguez. Ah, no. Con ese yo no quiero ver. Espera, tiéndeme. Hay otro que te está esperando. Ahora, ¿quién es, quién es? ¿De los sé todo o quién? No. ¿Quién? Vitín. ¿Qué Vitín? Vitín, el qué? ¡Vitín! Ah, te está esperando, papá. ¿Cómo que me está esperando? Ah, te está esperando. ¿En dónde me está esperando? En Kissimmee. ¿En Kissimmee? Sí. ¿Cuando nosotros vamos a ver el chavo? Sí. ¿Y dónde me está esperando? Ah, en el ramada Gateway. ¿Allí me está esperando? Me está esperando. Se fue desde acá abajo un puente allí. ¿Esperándome a mí allá? Esperando por ti. ¿Que cuando nosotros vayamos al 6 y al 7, él va a estar allí? Va a estar allá. Ay, ya se me suelta, se está ahí. ¿Y para qué me quiere ese hombre? Bueno, tú, yo no sé para qué te quiere, porque tú te metes pal de palo y se te olvidan las cosas. ¡Cállate! ¡Vánganme! 6 y 7 de julio. ¿Y le dijiste a la gente dónde pueden conseguir los boletos? También le dije que lo pueden conseguir en el 407-530-7135. O la página de Facebook, MF Enterprise. Más sencillo. ¿Cómo? Will & Supermarket. ¿Y va allí y compra la taquilla? Exacto. Me compra dulce, me compra mantecado, me compra charchicha y compra las taquillas. Bueno, las compra allí. Más sencillo que... Mire, señores, si usted no consigue las taquillas, ¿por qué no quiere? Ah, pues claro. Y bien importante. Es para adultos. ¿Para quién? Para adultos. ¿Quién es ese? Caballo, que el chavo es para adultos. ¡Ah, para adultos! Sí, para... Ay, hombre, que es caballo. Mira, hablando de adultos, mira, mira, ahí viene un... ¿Quién es ese? Eh, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Oye, se parece a Alicia, ¿verdad? ¡Alicea, papi! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Alicea! ¿Tú eres alicea? ¡Sí, señor! ¿Cuál es el problema? No, porque yo pensaba que... Alicea con uniforme. Y Alicia sin... ¿Pero qué pasa sin uniforme, muchacho? Estoy libre hoy. ¿Ah, estás libre? Sí, señor. Estoy libre y decidí... ...cogerme el día para descansar, para comer, para... ...estar tranquilo. Mira, yo tengo un maón de eso, pero sano. Si quieres, te lo cambio. Sí. Y lo del sano, tú me das el jodo. ¡Claro! ¿Verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué? No me gusta el roto tuyo. ¿Ah, no? No. No, es que el roto lo tienes tú ahí, mira. ¿Por eso? Ah, mire, permiso que le diga. ¿Usted dejó el arma en el carro? No, señor. Nosotros en la policía de Puerto Rico andamos siempre con nuestra pistola. ¡Cache como pan, eh! El arma... ...el reglamento. Es 24 horas. Mira, ¿y qué hace por ahí? ¿Quién viene a comer? ¿Ah, viene a comer? ¿Quién, señor? Ah, ¿y dónde va a comer? ¿Dónde voy a comer? ¿Aquí? Ah, no, no, está bien, no hay ningún problema. ¿O quiere que me vaya para otro lado? ¿Está libre entonces hoy? ¿Estoy libre? Ah, bueno. Y quiero estar tranquilo. Ah, bueno, seguro que sí. Quiero comer, relajarme. Esto es un remanso de paja aquí. Exacto. Seguro que sí. Así que... No quiere problemas, joven. No quiero problemas, quiero estar tranquilo. Ya te lo repetí dos veces. Siéntese por aquí, vamos a servirle. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Dame ahí arrocito con guineíto y eso. Ah, ¿quiere un cantito de morcilla? Sí, por favor. Ah, pues seguro que sí. ¿Quiere algo de tomar? Claro. ¿Qué quiere? Fruzcoche. ¿Y me traes dos? Vale, me tiene mucha sed. No, uno para mí y uno para el niño. ¿Y quién lo va a pagar? Yo voy a pagarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Y el de él lo va a pagar también? Lo voy a pagar yo también. ¿El de él? Sí, señor. Mira, lo va a pagar el frut ponche. Sí, pero yo no quiero frut ponche hoy. No quiero nada más. Espera, espera, espera. No lo va a pagar. Véretelo. ¿Por qué no quiero frut ponche hoy? Véretelo. No quiero frut ponche. Pero cógelo y ponjámalo en el galón otra vez. Pero véretelo, caramba. Lo quiero. ¡Lo voy a pagar! No lo quiero frut ponche. ¿Tú cuál es tu ponche? Hoy te lo van a apagar, hoy no quiere. Más, por favor, más. ¿Eh? Más. Ahí. Más. 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 Ok. Echau otro guineíto. Me aprovecho, ahí, tranquilito, como tranquilo, ahí. Quiero estar tranquilo. ¡Más de eco! ¡Más de eco! ¡Más de eco! ¡Más de radio! ¡Más de eco! ¡Máneco! ¿Qué pasa? ¡Máneco! ¿Tú estás aquí o tú estás allá? Yo estoy allá. ¿Allá? Sí. Ah, pues me voy. Oye, tío Máneco, no le hagas eso a ese viejito. ¿Pero para qué pregunta si me está viendo aquí? Claro, claro que tú eres bien malo. ¿Para qué pregunta? Ah, ese es un viejito. Mira, mira, un clientito aquí. Ah, de María. Ah, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Tienes que traje aquí a mi esposa. ¡Qué dos paneles de abejas! ¡Mira que ya! Aquí va el lechonero alberito, bienvenido. Salud. ¿Ah, esa es la esposa suya? Sí, esa es mi esposa. Ah, hola. ¿Qué clase? ¡Qué clase flambe! ¡Espera! ¿Tú sabes lo que es flambe? ¡Claro que sí! ¡Qué flambe! A ver, María, una mantequilla. ¡Ah! Mire, ¿desean comer? ¡Ah, por favor, sí! ¡Pasen por aquí, pasen por aquí! ¡Me van a comer! ¡Trajen alberto! ¡Siento siempre por aquí! ¡Siento siempre por aquí, mi amor! ¡Eh, a rayos! ¡Venga acá! ¡Siento de aquí! ¡Ahí está! ¡Siento de ahí, se da las piernas! ¡Cabe, cabe ahí! ¿Estás cómoda? Sí. Ok. Es un poco. Está bueno. ¡Ah, de María! ¿Puedes un minuto? ¿Puedes un minuto? ¿Puedes un minuto? ¡Ahí la verá! ¡Ahí la verá! ¡Ahí la verá! ¡Ahí la verá! ¡Oh, pero qué buen servicio! ¿Verdad? Sí, nos acomodan y todo. Bueno que sí. ¡Chévere, chévere, chévere! ¡Qué niño! ¡Qué niño! ¡Me está tocando! Permiso. Eh, ¿qué desean? Pues, para comenzar, te gustaría pedir algo, una librita de... Permiso. Maneco, 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 Maneco. ¿Qué pasa? ¿Tú estás aquí o tú estás allá? Yo estoy allá. Allá, allá. Ah, pues mejor. No me hagas eso. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Buena gente. ¿Me dijeron? ¿Nos va a atender? Bueno, sí, es que entró el señor y eso y... Pero nosotros estábamos primero. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Perdónen, discúrense. ¿Qué quieren? Ajá, ok. Pues mira, pues, entonces, le pido por los dos. Eh, sí, dale. Sí, sí. Pero, pero, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Maneco, 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 Maneco. ¿Tú estás aquí o tú estás allá? Yo estoy allá. 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 Allá estoy allá. Allá. Vale. Allá. Yo, Maneco, es un pobre... Es un viejo desgraciado. Es un viejo... Váyanse tú también, por los viejos malos. Ajá. ¿Qué desean? Yo creo que fue un error ven para acá, ¿verdad? Sí, definitivo. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque usted atiende a otras personas con mayor atención que a nosotros. No, pero es que es un señor que entró ahí. Pero dígame, ¿qué desean? Tenemos aquí lechoncito, arroz, tenemos de todo. Pues está bien, pero entonces yo quiero... Maneco, 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 Maneco. ¿Yo estás aquí o yo estás allá? Allá, estoy allá. Allá estoy allá, lejos. Mira, yo no sabía que aquí daban parrandas en verano. Pero señora, ¿por qué se molesta? Todo lo hagan, supe un señor aquí y eso. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 la que mete mano en esta relación soy yo. Espérate. Espérate, 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 dígame. Vámonos, vámonos, mi amor. Nacho, dígame una frappe. ¿Ah? Una frappe. Maneco, 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 Maneco. Maneco, ¿tú estás aquí o tú estás allá? Que demóstrame. Que demóstrame, pregúntame si estoy aquí o estoy allá. ¿Por qué pregúntame? No, porque en el cajo tuyo hay una persona que está sacando el jadio. Y como tú me dices que está allá, pues yo sé, creí que tú estabas allá. ¿Alaya, el cajo mío? Sí, está. ¿Alaya es habitual? ¡Policía, policía! ¡Ay, te lo dije yo, papi! ¡Te dije que no quería un problema! ¡Que quería estar tranquilo! ¡Te lo dije yo, Polaro! Nene, ¿tú estás aquí o tú estás allá? No, no, yo estoy aquí, pero voy para allá para ver las pelas que le vas a dar a Tío Maneco. Esas pelas no me las pierdo yo. Esas pelas no me las pierdo yo. ¡Epa! Está picao muy grande esto, este... ¡Vente para que me ayude, Viraldo! No, no... ¡Ayúdame aquí! Ayúdame, hombre. ¡Pero ayúdame acá, que esto está muy grande! No, pero... Esa me suelta es 70 veces. Muchacho, ven, te ayúdame. ¿Qué tú haces? Jugando. ¿Jugando con qué? Con superhéroes. Espérate una cosa, ven, yo voy para allá. Espérate, espérate. ¿Qué ha hecho? Almento. Ajá. Un piano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con no? ¿Qué es un superhéroe? ¿Qué ha hecho el corte? Un superhéroe. ¿Qué es un superhéroe ese? ¿Qué es eso? Buenas noches. Este es el Capitán American. Ajá. ¿Por qué me gusta Batman? ¿Quién? Batman. ¿Por qué? Porque tiene la bachachica, tiene el vaticarro, tiene la baticueva, tiene... tiene... batipoderes. ¿Viste? Y tiene muchas cosas, pero yo fui que hice un negocio, pero este superhéroe es el amigo de Batman. Ajá. Y Batman dice que esto es un bateamigo. Ah, un bateamigo. Y mira, parece a Tío Maneco, mira esos músculos. Sí, sí, sí. Ahora me dais una cosita. Mira, 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 como Tío Maneco, mira, a ver, igualito que Tío Maneco. Viste, que tiene músculo, viste, mira, que tiene músculo. Igual, Tío Maneco. Yo no me acuerdo haberte regalado eso. Pues tú nunca me has regalado a mí. Pues para Helle yo no me acuerdo haberte regalado eso. Helle, tú lo que me regalaste es... ¿Qué? Una matita, una cajita con pasto ahí. ¿Y qué quería? Pues, pues juguete. Desde chiquito lo que se pone ahí es una cajita con hierba ahí. Bueno, pues yo puse hierba y vinieron dos cajas de hierba. Pues yo vi hierba y dice, pues eso es lo que él quiere y le... No, no, yo puse hierba, tiene que ponerme un regalito ahí. Claro, un regalito, ¿de dónde tú sacaste eso? Bueno, pues lo negocié. ¿Que tú negociaste? Lo negocié, yo soy negociante. ¿Pero eso usado? Bueno, usado, pero está bueno. Digo yo, ¿qué es el babamba? Me gusta babamba por el baticarro, el baticinturón, la baticrueba. Pero si no hay más nada. Pues no hay más nada. ¿Estás hecho un negociante entonces? Yo me habito un batiamico. Sí, ya está hecho un negociante tú, haciendo negocios en la calle. Sí, igual que tú, Maneco. ¿Aprendiste con el tío Maneco? Sí, sí. Mira, Virgoldo, ven acá. ¿Qué? Sí, ya tú estás haciendo negocios en la calle. Ya te puedes quedar en la taquilla allí en Bellas Altecagua, vendiendo las taquillitas para... para lechonera y moricua para que te esmorcilles. Pero mira, tío Maneco, yo no tengo que ir para allá. ¿Pero por qué no? Porque es Tartic Center. Ah, bueno, sí. La gente llama al 7925000, usted se pere de punto com. Y ahí está. Y 30 y 31, ya quedan boletos todavía. 31 de agosto, es el día mismo. Quedan boletos, quedan boletos. Que no se queden afuera, que no se queden afuera. Como dice Quito Roja, comprenlo. Yo voy a seguir jugando. ¿Todo bien, papi? Sí, todo bien. ¿No has visto por ahí a Miss Berrocal? ¿A quién? Miss Berrocal. ¿Quién es esa? Miss Berrocal. Miss Berrocal. Missy Choco. Ah, Missy Choco. No, no. Miss Berrocal. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es Miss Berrocal? Choco. Missy Choco. Bueno, ella se llama Miss Berrocal. ¿No has visto por ahí tampoco a Bobito? Pero es que yo todavía no te había contestado si la había visto, ¿no? ¿Por eso te pregunté? Pero como no contestas, y me tienes que contestar rápido, papi. Cuando yo conteste, me dices. No, cuando tú preguntes. ¿La has visto? ¿La has visto? No. Ahora contestaste. ¿Y a Bobito? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Más te vale. Tú charlatán. Chanchullero. Esa mente tuya sucia que hay aquí. Aquí, mira, cualquier cosa que pase, aquí tengo que venir. ¿Ven a tu momento? ¿Qué? ¿Ven a tu momento? ¿Qué? Mi Lorde, no te dejes insultar así, de esa manera. Él no está hablando de bofeta, estaba contigo. ¿A qué tú dijiste eso? ¿A ti? Ah, ah. No creía que era el nene. ¿Estamos? Sí, estamos. Esto lo deberíamos resolver hoy. Ajá. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo le voy a decir una cosa a usted. ¿Qué? Esa es la primera y la última vez que usted me desprece un jugo. Por la casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡No quiero jugo! ¡Ya estoy harto de eso también! ¡Sacando eso siempre! ¿Sacando qué? ¡Eh! ¡Diciéndome que es un jugo! ¿Estamos? ¿Va a estar por ahí dando una huertita? Tranquilo, te parezco... Tú eres batibueno, tú eres batibueno, tranquilo. Tú eres batibueno, tranquilo. ¡Tú eres batibueno, tranquilo, tío manito! Cuidado con el batispoiler. Cuidado con el batispoiler, que te estoy delante, cárgano. Mira, 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 mira. Ajá, ahora es que... Ponte aquí, bobito. Ahí, tranquilo. Buenas, señor Maneco. Hasta aquí llegó el sol en su carrera. Pero, Missy, ¿pero si se acabaron las clases que usted... Ajá, se acabaron las clases, pero hay campamento, señor Maneco. Que, de hecho, usted ni ha ido a buscar las notas de Viroldo, y Viroldo no ha ido al campamento. Él no fue. ¿Por qué no fuiste al campamento? Sí, pero yo no fui al campamento porque el chofer dijo que no le habían pagado el contrato, y yo no voy a pies para allá. Hasta que no le pague, él no lo va a buscar nada. Yo estoy lejos, tío Maneco, estoy lejos. Missy, el chofer de la guagua no fue a buscarlo, y pues, por eso él no fue. Pero, ¿cuál es el problema? Señor Maneco, el problema. El problema es uno y grande. Ajá. Sí, señor Maneco, sí. Me resulta... Señor Maneco, ¿usted está bien? Sí. Lo que le voy a decir es serio. Es que tú me dices que el problema es uno y grande, pues yo uno pienso en qué. Señor Maneco. ¡Lari Ayuso! ¡Lari Ayuso! Señor Maneco, por favor, esto es serio. Parece mentira, que eso es lo que usted le enseña a su sobrino. Eso no lo enseño, yo no le enseño nada a CN. ¿O no? Resulta que ahora Viroldito es negociante. Ah, bueno, sí, eso me dijo, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que era negociante. Pues hay una querella en el cuartel que puso la mamá de Bobito en contra de usted. ¿Una querella que puso quién? La mamá de Bobito en contra de usted. ¿En contra mía? Sí. ¿En contra mía por qué? Pues, señor Maneco, por... Señor Maneco, tranquilícese. Yo me arrepentimiento de que tú eres un batillero, güey. Con el bate te voy a ir ya mismo, dime. Señor Maneco, resulta que la mamá de Bobito le puso una denuncia a usted por el negocio que hizo Viroldo con Bobito. ¿El negocio de Viroldo? ¿Y qué tengo que ver yo con el negocio de Viroldo con Bobito? ¿Quién es el responsable de Viroldo? Yo. Ah, pues usted. Usted tiene que asumir la responsabilidad del negocio que hizo Viroldo con Bobito. Permiso. Todavía no sé, pero coge a la... No le des, dame a mí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Este no le gusta que le haga a ti? ¡Sí! Y aquí, aquí. ¡Ámala! ¡Ale, ale, ale! Viste, Viroldo, yo me sacrifico por ti. ¿Estás embacadito, ah? ¡Estás embacadito, ah! Embacado, ah. Señor Manecones. ¿Qué fue el negocio? Necesito resolver esto. Dígame, ¿cuál fue el negocio? Resulta que el negocio tan efectivo y tan brillante que se le ocurrió a Viroldo es que le intercambió unos muñecos a Bobito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué muñeco? ¿Adivine? ¿Qué muñeco le intercambió? Señor Manecones. Dígame. Viroldo le intercambió a Bobito el Capitán América. ¿Sabe por cuál? ¿Por cuál? El Capitán América se lo intercambió por el hombre invisible. Viroldo le intercambió al Capitán América. ¿Por cuál? Por el hombre invisible. Es el hombre invisible, ¿ah? El hombre invisible. Sí. ¿Te cambió al hombre invisible? Sí. Porque Viroldo me dijo que este muñeco es mucho mejor porque nadie lo ve ni no me lo van a quitar nunca, ¿verdad, Viroldo? Sí. Además, es bien caro y es bien fuerte. Hombre invisible, ¿ah? ¿Ese es el problema? Sí, ese es el problema. ¡Devuélvela, cámbiales, pues, muñeco! ¡Ah! ¡Devuélveselo! ¡No! ¡Devuélveselo y coge al hombre invisible! ¡Dame! ¡Coge al hombre invisible! ¡Yo embuste! ¿Qué? ¡Yo embuste! Pero si tú le cambiaste... ¡Se habla bajito! Tú le cambiaste al hombre invisible. Sí, pero son embuste. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Chúpatelo ahora! ¡Chúpatelo, hombre invisible! ¡Sabe, Viral, no! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡A ti es que te van a zampar! ¡Mareche! Señor, maneco. Ya está el problema que es el sueldo. Ya está. ¿Ya? Ya tiene el Capitán América y Viroldo que es... ¡El hombre invisible! Viroldo, que sea la primera y la última vez que usted haga tan excelente negocio. Aquí estamos nosotros ahora, papi. Aquí que estamos nosotros ahora. Esto ya lo estaba buscando ahorita. ¿Cuál es el problema? Sí, mira, mira, mira. ¿Para qué soy bueno? Mira, Capitán América, hombre invisible y la Mujer Maravilla. ¿Quieres ver la Mujer Maravilla? ¿Quieres verla? ¿Ah? ¡Carlatán! Malgraciosito. Aquí ya está todo resuelto. ¿Ah, sí? Sí, está todo resuelto. ¿Cuál es el problema? Estoy muy nerviosa ahora mismo. Muy nerviosa. Ok, bueno. El problema es que Viroldo hizo un negocio con Bobito y la mamá de Bobito puso una denuncia. Resulta que Viroldo le cambió a Bobito, el Capitán América, por otro héroe, que es el hombre invisible. Es que, ¿de dónde sale esa maldad? ¡De la cabeza de este! ¡Claro! ¡Tuya! ¡De la mente! ¡Malgraciosito! ¡La mente sucia tuya! ¿Cómo tú no vas a meter eso en la cabeza a este niño? ¡Como que es inocente! ¿No lo vas a meter qué? ¡La cosa es tuya a él en la cabeza! ¡Un niño inocente que se porta muy bien! Sí, señor Mánico. ¿Ah? Tú me vas a quedar callado. Bueno, como ya está todo resuelto, yo creo que ya me puedo ir. Pero, ya, así, sin más. ¿Ah, no? Así nomás. Bueno, pero si usted quiere, nos podemos dar un cafecito ahorita. ¡Ay, sí! Le voy a aceptar la invitación. ¡Vámonos, mamita! ¡Vámonos, Misty! ¡Pérate, Misty! ¿Qué pasó? Déjame despedirme del hombre invisible. Mira, nene, míralo, que le diste el beso en la parte de abajo. Adiós, señor oficial. Adiós, señor Mánico. ¡Mirando un café! Bueno, es aterra, nene, ¿eh? ¡Todo un trabajo, eh! Ya está todo resuelto. Sí, ya está todo resuelto aquí. Y para que se acabe el problema, mira. Dame el hombre invisible, dame el hombre invisible. El hombre invisible. Este es el hombre invisible, ¿eh? Toma. El hombre invisible en dos cantos. ¿Qué tú acabas de hacer? ¿Qué tú acabas de hacer? ¿Qué hiciste? ¡El hombre invisible es mi superhéroe favorito! ¡Sarlatan! ¡Vámonos! ¡Que te parezco que te van a partir la base y cueva! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.